Hola, hola, saluditos a todos, espero que estén bien, les doy la bienvenida otra vez a este canal de Castus Coqueto donde muestro carteras y les digo donde las consigo por si a alguien le interesa, pues tenga esa oportunidad de conseguir cosas a muy buen precio yo casi todo lo consigo a muy buen precio, así que hoy les quería mostrar dos cositas, les quería mostrar esta camiseta, esta blusita, perdón esta blusa, miren que bonita está, es tamaño small y la conseguí en la tienda de Only You en Redsville Only You queda cerca del centro comercial de Redsville y es una tienda de segunda mano y una tienda de intercambio usted lleva ropa que ya usted no usa en excelentes condiciones, ella le da un crédito y con ese crédito usted puede consumir ahí en esta ocasión yo no llevé ropa, yo fui a comprar porque ella vende muy económico, esta camisa tan bonita y fresquita salió tan solo en 3 dólares más o menos y hoy le estoy haciendo la combinación con esta simpática cartera en forma de manzana, perdónen mis perritos, les dio con ladral ahora que decidí hacer el video esta cartera en forma de manzana es de la aplicación de Chile y costó tan solo 7 dólares más o menos la conseguí en esos especiales que ellos suelen poner como en 7 dólares, así que por menos de 10 dólares le conseguí esta cartera bien simpática, la cartera es espaciosa, tiene este zipper, este bolsillo con su zipper donde yo coloqué aquí mis protectores y toallitas húmedas individuales de estas de punch que las puedes conseguir en Walmart también una caja grande por muy buen precio la cartera está muy bonita, su correa es larga porque a mí me gusta utilizar la cruzada y le dio un toque bonito, me gusta, verdad, la camiseta es de flores, rosas, oscuras y claras pero me gusta el contraste del rojo con el rosa así que esta es la carterita que voy a estar utilizando hoy ¿qué es lo que voy a llevar? pues ayer les estuve mostrando el regalito que me hizo mi sobrina que es esta billetera, verdad, y tarjetero de Kitty donde tengo aquí pues tarjetas, identificaciones, la cartera está hermosa yo creo que esta cartera, ay, la voy a cuidar con mucho amor porque ella me lo regaló con un cariño y una alegría y miren, está bien simpática se las mostré ayer con las cositas de Kitty hoy no quería usar el tote bag, hoy quería como una cartera más pequeña y esta está excelente así que las carteras caben bastantes cositas, parece pequeña pero no porque esta billetera es gruesa y no es grande pero tampoco es tan pequeña con un término medio así que a lo largo la ponemos y quedó bien cómoda otra de las cositas que voy a estar llevando es este saquito pequeño que tiene ahí como unas fresas y aquí eché menudo y algo de efectivo esta es otra cosita que voy a estar llevando no llevo mucho maquillaje porque yo salgo maquillada pero pues llevo un polvo compacto para el retoque cerrar el cipel una cremita que huele riquísimo estos olores de navidad, huele como a vainilla un hansanita es el que también un olor bien rico también porque es mezclado con calabaza y manzana estos hansanita y el pequeño son un resuelve porque caben también súper comodos las carteras este elípti que me lo regaló mi sobrina es rosado, ella sabe que me encanta el rosa y tiene diferentes colores de rosa y me encanta, uno los abre aquí son como una rosquita miniatura y están súper súper chulos me encantó un montón así que depende del mundo si quiero un rosa claro, un rosa oscuro pues es en forma como de bolígrafo me encantó mucho ese regalito les había mostrado también esta muestra de perfume coach que me regalaron con la compra de unas carteras en una tienda en Fajardo nunca lo había, verdad este olivo y huele, huele riquísimo de verdad que huele delicioso ese perfume voy a estar llevando también este espejito doble siempre, verdad, llevo un espejito lo llevamos en forma de corazón ya estamos cerca del mes del amor así que ya comenzamos con rojo y cositas de corazón y este bolígrafo es de Meriam es la mitad de un trozo de manzana lo encontré súper curioso y yo dije, mira para mi carterita de manzana así que aquí también nos vamos a llevar este bolígrafo y por último voy a estar llevando un pinche para el cabello no sé si pudieron notar pero me corté el cabello ayer lo tenía largo me llegaba hasta acá pero se me estaba cayendo mucho y estaba largo pero ya lo que tenía era como la chita verdad, bien finitito y me lo picaron en escalona y me lo dieron un poquito de forma y siento como un alivio me siento más cómoda porque a veces uno se enfoca en tener el pelo largo y realmente es mejor tenerlo más corto pero que uno esté cómodo, verdad y sea fácil de peinar pero como quiera como está un poquito largo pues llevo aquí mi clan porque está ya empezando el calorcito y es en forma de manzanita esto es de los accesorios que le compro a Mónica Boutique la muchacha que yo les digo, verdad que vende cositas por las redes sociales y salió como en un dólar ella vende bien barato es una muchacha jovencita así que buscamos también pues patrocinar estas muchachas emprendedoras que trabajan desde su hogar y se ganan su dinerito y así quedó la cartera súper cómoda con la camisita que compré ayer en Orly You pueden visitar la página y aquí está pues el llaverito de decoración así que ya saben que si les gustan las cosas curiosas como a mí temo chiín están vendiendo cosas muy bonitas sumamente económicas esta otra cartera que les voy a mostrar se las quería mostrar porque yo subí un video, verdad rapidito porque no tenía tiempo de grabar es en forma de dona me encantan las cosas curiosas esta fue la que estuve utilizando para Santa Claus y también es una cartera que parece pequeña pero engaña cabe fácil un tarjetero maquillaje sus cositas personales las llaves súper cómodas y cabe hasta si tiene un celular pequeño cabe también el celular es muy cómoda esta la compré por 5 dólares en la tienda de Fajardo le puse aquí un adornito tiene un llaverito que me habían regalado también de navidad y esta cartera yo la pedí en línea luego les voy a estar mostrando el link ellos venden también muestran cositas en la página y si usted las quiere pedir se la envían por correo para todo Estados Unidos y todo Puerto Rico y venden unas cosas muy económicas y muy bonitas se llama Perfumería Colmado Ángel creo que se llama así si no como quiera le voy a poner el link en los comentarios para que usted pueda ver las cositas bonitas que venden me costó 5 dólares y me encantó y se las quería mostrar porque hice el video pero no lo enseñé así que si a usted le gusta este tipo de cositas curiosas para darle un toque a su outfit pues ya sabe que puede conseguirlas muy económicas gracias por ver el video les deseo muchas bendiciones que tengan un excelente día y que la paz de Dios siempre las acompañe cuídense mucho pero que la paz de Dios no no que no